Se acerca el fin y ya estoy listo para partir por el Señor Jesús, hacia la gloria. Yo quiero ir para adorar al Señor, mi Dios y Cristo y le daré la alabanza y la adoración. Mi Cristo es mi Redentor y en gracia por darme salvación. Se acerca el fin y ya estoy listo para irme con el Señor Jesús hacia la gloria. Yo quiero ir para adorar al Señor, mi Dios Jesús. Yo quiero ir para adorar al Señor 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 Jesús.